Si tengo que gobernar, promuevo la guerra y la paz No busco tu bienestar, impongo mi autoridad Mi idea de sociedad, es mi poder potestad Es una ciencia social, los modos para estafar Si, si yo actúo bien, las elecciones se acercan también Manipulo a las personas, yo los compro, ellas me botan Pongo siempre antagonismo, mi arma fácil, enredito Los que anden protestando, pronto serán mis aliados No se presenta natural, mi deseo de enemistas No creo en libertad, solo en represión policial Los medios son la solución, ocultan bien mi corinción Los pobres, pobres serán, respaldo para votar Pero ellos nunca estarán, en el mapa de la ciudad Si me van a juzgar, al que me enfrente voy a censurar Te conviene estar conmigo, el que se expresa es mi enemigo Es un juego muy macabro, yo lo juego con mis caros Dormiendo siempre con sonrisas, la opulencia de un autista Se presenta natural, mi deseo de enemistas ¡Suscríbete al canal!